Música Queremos comenzar una revolución democrática en Europa, de los ciudadanos, de conseguir una Europa para y por los ciudadanos. Esta Europa que tenemos cada vez más se ha convertido simplemente en una Europa de los mercaderes, en una Europa de los inversores y de los acreedores. No son naufragios, son asesinatos. No son naufragios, son asesinatos. No son naufragios. Los campos de Turquía están volviendo a aparecer en pie de trinchera, que es una enfermedad por tener las extremidades en el barro, que no aparecía desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa. O sea, la situación de los campos, que ya no son de recogida, sino de detención, de forma efectiva, es una barbaridad. La situación sin agua, sin agua potable, sin baños en muchos casos, o sea, es realmente demencial. ¡Contra el Parlamento! ¡La lucha está en la calle! ¡Y contra el Parlamento! ¡La lucha está en la calle! ¡Y contra el Parlamento! ¡Luchar, crear, poder popular!